¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Cómo dices? ¡Ja, ja, ja! Deja que hay un ratito, y hay tiempo por y no sé qué será. Ven a dudar sin mi piel, deja que hay tiempo por y no sé qué será. Siempre pido conmigo, parece que es un completo de ti. Es un tiempo que cumplí con fantasía, yo vuelvo conmigo y parece que está a morir. Porque a mí yo me sorprendería, y conozco el proceso, cuando nos comemos a besos. Y le hago lo sigo el secreto, que ella quiere ver mañana, porque a otra no le hace falta en su cama. ¡Cállate, no sé qué será! Soy una negra, la pierda, la boquén, la divina es la piedra, la desnudé. Y si estamos dos solas, no sé qué hacer. Si todos quisieran tenerme, y solo tú puedes poseerme. No haces de mi ex que no cuenta, porque soy tu mía. ¡Súma, sí! No haces de ser mi piel, deja que hay tiempo por y no sé qué será. ¡No! ¡No!